Hola, mi nombre es Michelle Vera, tengo 10 años de edad, la razón por que estoy aquí es porque es uno de mis mayores hobbies, la actuación, el modelaje y el canto, pero más que todo el baile y esta es la oportunidad de que yo pueda cumplir mis sueños y por eso estoy aquí al día de hoy, gracias.